Bueno, y otra plataforma que tenemos es Pigo. Pigo es otra plataforma tecnológica que además es un aliado en Funed y esta les permite a los estudiantes llevar un ahorro constante para que puedan lograr sus objetivos financieros, además de que los vamos apoyando a generar una cultura del ahorro para que a futuro se vuelvan unos estudiantes más exitosos y unos empresarios mucho más exitosos también después de haber estudiado la maestría. Estas dos herramientas son muy fáciles de usar y yo a mis beneficiarios siempre les hago hincapié de que es fundamental que aprovechen estas plataformas tecnológicas para ayudarlos a fortalecer y completar mucho mejor su ciclo dentro de la preparación de la mentoría. Y de esa forma podemos nosotros guiarlos a ser más asertivos tanto en la parte académica como en la parte financiera. También dentro del sistema Funed de Mentores te invito a que subas tu bibliografía o algunos ejercicios útiles que consideres que le puedan servir a tu beneficiario y a la comunidad de mentores para fortalecerlos en este proceso. Muchísimas gracias por ser mentor y te vamos a seguir compartiendo tips.